¡Yooooooooooooo! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Somos Digati y hoy venimos con un nuevo vídeo de Reacción Seguimos con Barro. Pero viene sorprendido, pero ¿dónde viene? Sí. Muy bien. En el último tema. En el último tema. Haciendo CONTI ¿Constitpado? ¿Constitución? Supongo yo es de Constitución. Puede ser. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pensado en el furgo le gire No tiene llanta sangre en sus pies No sé si yo la pipa y mi piel No fui con nichos pero... ¡Doy! 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 De Constitucional City Bell A buscar lo mío, subir de nivel Pensado en el furgo le gire No tiene llanta sangre en sus pies No sé si yo la pipa y mi piel No sé si yo la pipa y mi piel ¡Doy! 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 ¿Qué temazo loco? Muy bueno. ¿Qué mete? ¿Metalcore? Es un metal legend, un poquito de new capaz, tiene una parte melódica, muy catre, con las voces esas. Esa pista que tiene atrás, muy bueno. La verdad que viene bien el EP. ¿Este? ¿Fornay? ¿Fornay por qué más? ¿Fornay por qué más? Más en los estilos capaz, un poquito más. Este está ahí. Este está ahí también, eh. Este es la voz ahora. Este es el break down, pre break down. Sí, después también. Un pre break down, un break down. Muy bueno. Muy buena estructura. Esa parte de Jens. Impresionante. Impresionante. Pero bueno, tenemos ya un supuesto nuestro de que ya nos va a gustar esto, porque es el estilo que nos gusta, entonces. Sí. Además suena bien. Suena bien. Es todo fresco. Es todo fresco. Tiene un audio impresionante. ¿A qué se parece? A nada. A nada. ¿Me entendés? Por eso cuando te digo. Está bueno. Dentro de lo que es el metal moderno. Sacando algún otro tema, algunas cositas con lo último de carajo, en buenos sonidos más que nada. Puede ser. Igual suena un poquito más gordo. Sí, más agresivo. Es más picante. Sí, tenés buenas bandas, digo, de la tierra, lo que nombramos siempre, todos los subproductos de animal. Y tenés otra línea también, como nombraron a través de bandas un poquito más under, plan 4, qué sé yo, que suena muy bien, son muy buenas bandas. Esto me parece que está ahí en el medio de los A2, como que ya superó el nivel un poquitito más under del canal. Y ya está igual, igual con lo que es audio, sonido, creatividad. Creatividad, más que nada. Sí, sí. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Muy bueno. La verdad que está para mirarlo en vivo. Mirá que yo hace 200 años que no salgo. Así que esto da la pared de bueno. Sí, sí. Así que bueno, gente, si les gustó, ponganle like, suscríbete al canal, campanita, le dais a los nuevos videos que vamos a subir, comenten lo que quieran y nos vemos la próxima. ¡Existos! ¡Suscríbete al canal!